Adelante, mil. Arena blanca y con fondo azul Cuando miro el cielo en la forma cruel De una nube grisa parezcas tú Una tarde suba a una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Hola, soy Daniela Castillo Y quiero invitarlos a que se suscriban Al canal de YouTube de The Voice Chile Para que puedan disfrutar de todo el contenido Que está buenísimo